Miren, el presidente de la república ha anunciado que lo que queda de nuestra producción energética, ustedes saben que es la punta del diablo, punta catalina, pero punta catalina aporta la mayor cantidad de kilovatio hora para la energía en República Dominicana. Y voy a ser específico. Esta planta de carbón, que yo no estaba de acuerdo que se hiciera de carbón, existen otras inversiones. Antes de desarrollar el tema voy a escuchar esta llamadita y después yo les voy a dejar que ustedes llamen hasta el final del programa como ayer. Pero después de esta llamadita me van a regalar entre 5 a 10 minutos. Señor, buenas noches, dígame. ¿Qué es el programa de ustedes? Sí, dígame. Pero si hace eso, si que yo con el mercado ocupar, eso va a ser algo extraordinario, pero eso yo lo puedo leer. No, el presidente ya de esos 85 millones le hizo llegar 25 y ya están establecidas las croquis y los planos y se está hablando que ahora para el 2022 eso va a comenzar y se va a hacer con una licitación pública para que los ingenieros que ganen eso, pero que sean creíbles, para que no le pase como este bulevar a José Francisco Peña Gómez, que hicieron una licitación, la ganó un ingeniero de la capital y eso está abandonado. El bulevar ahora toda esa acera rota, destruida ahí, y el pendejo de este ingeniero no aparece y nadie sabe quién es. A ese tipo hay que declarar eso de cierto y meterlo preso, porque si se llevó los recursos y esa vainita que lo hago yo con cinco dominicanos. Bueno, un ingeniero que me llame, ¿en qué tiempo me hace esas aceritas, esa vainita ahí frente a este bulevar de aquí? Yo en un día, en una media tarde, se hace eso. Se va a acabar esa querosidad, pero yo me voy a llevar de usted, yo voy a rezar. Padre de amor y de misericordia, ilumina a Psiquión NG de la Rosa para que la promesa que le ha hecho el presidente cambie el mercado y lo tengamos nuevo y se acabe, y se acabe esa posilga. Sígame diciendo. Se le acabaron los minutos. Muy bien, entonces yo decía. Wow. Ahora le pido que me regalen diez minutitos. Miren, República Dominicana hizo un esfuerzo extraordinario en medio de una crisis. El manejo que se ha tenido con el sistema eléctrico no ha sido el correcto. Leónel Fernández Reina vendió una capitalización, una privatización, pasar a manos privadas a la empresa energética y sucede entonces que fue lo peor. Se encareció el sistema energético, la factura se triplicó, tenemos el kilovatio hora más caro del mundo, tenemos los apagones incesantes que no se han podido corregir al punto que el idiota director del Norte ahora ha dicho que aquí no hay apagones, que lo que se llevan es la luz para mantenimiento de plantas. Ese hombre debería estar fuera, cancelado como un perro, puesto a otro. Ese es un idiota diciendo que en China, que en Australia hay apagones. Usted está hablando, ¿dónde? En Cánada también. Usted está hablando de países desarrollados, mi hermano, de potencias económicas mundiales. China tiene 1.300 millones de habitantes. Usted está poniéndose loco. Lo cierto es que se le vendió como la panacea para resolver el problema a República Dominicana, con la famosa privatización. ¿Y qué pasó? Un fracaso. No nos ha pasado un día en que el dominicano no se queje de que es un servicio malo. Se dan los apagones. Yo salí de mi inversor, mi hermano, y he llorado lágrimas de sangre, porque ahora es que hemos visto apagones mañana, tarde y noche. Y hemos visto cómo se ha encarecido la energía y, sobre todo, cómo se ha encarecido la facturación y el costo de producción, porque también es otra compañía la que corta. A usted le cortan una energía porque usted se atrasó un día y además que le están metiendo de 800 mil pesos de recargo o de reconexión, como le llaman ellos. Usted tiene que parar que te la pongan cuando yo le dé la gana porque es otra compañía que no es responsable. Y fácilmente usted se dura uno y dos días. Que hay varios que le han cortado y han durado hasta una semana. ¿Y quién le repone eso? ¿Por qué? ¿Eh? Ah, ahora la factura no falta. Ahora mismo no te están enviando a nivel físico la factura porque se le acabó el papel. Imagínese usted esa vaina. Porque cancelaron todos los mensajeros cuando cambiaron de administración y no han podido poner ese personal. Y no dicen cosas tan estúpidas como esa. Y se ha demostrado que esa capitalización fue un fracaso. La arreditó Hipólito, la avaló Danilo Medina y ya entonces lo poco que queda, dice Luisa Binader que la va a pasar a una alianza público-privada. Todo el mundo sabe que cuando se habla de una alianza público-privada, esa alianza público-privada no es más que pasar totalmente lo que nos queda. ¿Qué es lo que nos queda? Punta Catalina. Ah, pero la central termoeléctrica Punta Catalina tiene dos unidades de generación de eléctrica. una de 776 megavatios brutos para cada una para 752 ubicada ahí en el distrito municipal de Catalina, Valí, provincia de Peravia que constituye la mayor fuente de producción energética. Y si le pasamos eso a lo vicini como se quiere porque ya se le cedió el terreno donde eso está establecido a precio de vaca muerta. Yo creo, presidente, que sería un grave error. Y sería un grave error porque se ha demostrado que la capitalización en manos de empresas privadas no es más que un negocio para ellas y una explotación y destrucción del bolsillo para el pobre y el pueblo. Usted lo que tiene es que eficientizar los mecanismos de cobro, eficientizar los mecanismos de distribución y rescatar y volver a nacionalizar. Y qué pena que tenga que hablar de Trujillo que se considera como el padre moderno del Estado Dominicano para que vuelva otra vez esa inversión a manos del Estado. Pero que no pase como pasaba antes que ponían mafias hasta la banda colorada dando palo y matando gente. Recordamos a Macorís. Y este tipo de acciones que jamás pueden repetirse. Pero usted no puede entregar lo que usted tiene. Porque el empresario lo que le interesa es sacarle cuartos y a quién que van a sacarle los cuartos al pueblo. Usted no se ha dado cuenta que la inversión que se hizo anterior que Leonel vendió a precio de vaca muerta y se hizo él millonario y su grupo de ladrones ha dejado a este país en una crisis irrecuperable. Y que nosotros hemos tenido plantas que nosotros le pagamos por capacidad instalada no por energía servida. Y hay plantas que han durado hasta un año apagadas y nosotros le hemos tenido que buscar 300 millones de dólares al año. Entonces eso no se puede seguir reeditando. Y ya nosotros tuvimos suficiente experiencia con la smita negro, con la congentrix y la famosa sociedad de Gejaina, de Itavo. Fracasos totales. Entonces lo poco que nos queda que es la mayor planta de distribución para República Dominicana hecha a carbón con un fideicomiso y que implica tener esta planta que constituye la mayor y la más importante que a carbón lamentablemente yo decía que no estaba de acuerdo que consume unas 200 mil toneladas de carbón o sea unas 160 mil toneladas al mes y ese depósito solamente cubre 37 días de operación y por eso tuvimos una crisis ahora incluso ha perdido 15 millones de dólares por falta de carbón porque usted puso fue gente ineficiente que no supo comprar el carbón cuando estaba para poner un ejemplo a 80 dólares la tonelada y tuvo que comprar la tonelada de ese carbón después a 210 dólares la tonelada. Entonces usted está perdiendo ahí entre 250 y 300 millones de dólares que va a tener que buscar que fue producto de una falta de administración y de gerencia. Si usted le pone un buen gerente ese buen gerente sabe que eso lleva cuatro meses y que eso lleva un buen tiempo usted la solicita porque una planta de carbón usted le haga no, dame cuatro libras de carbón no, eso no es así eso se licita para que la cantidad que usted tenga yo lo tenga ahí en las reservas de mina que yo tengo y poner eso a trabajar para producir y por eso lleva un tiempo de cuatro meses entre licitación y la aprobación y la llegada. pero está demostrado que si se maneja con eficiencia el Estado nosotros podíamos asumir eso y no me gusta porque cada vez que hemos entregado lo que tenemos a la empresa privada lo perdemos. República Dominicana entregó los peajes y tenemos una vaina que le llaman peaje sombra esos pendejos están calculando hasta el 2025 y le han sacado ya cinco veces lo que invirtieron y no solamente que le han sacado cinco veces lo que invirtieron sino que le han ganado más de 20 veces porque ustedes saben qué pasa esa gente dice mira por ahí van a pasar estimamos diario 10 mil vehículos y si pasan dos tenemos que pagarle por 10 mil por eso se llama peaje sombra y nosotros no podemos seguir teniendo obras como esa nosotros no podemos volver a la negociación con la barriga gorda 97 3 97 para ello y 3 para nosotros que esos ladrones le vendieron como Leonel otra vez perdimos cuando quisimos dejar en manos de empresas privadas nuestro oro la segunda fuente yacimiento de oro más grande del mundo ahí volvemos a perder porque la empresa privada solo capta para ello y están acabando con nosotros qué ha pasado con el ferroníquel nuestro y los demás materiales que tiene la famosa Rosario Dominicano que después pasó a Falcondo y luego a Estrataníquel qué producción qué avance usted ha podido ver en Bonao nada entregamos nuestra mina de sal nada de diferencia para atrás absolutamente nada entonces la experiencia que me dice a mí es cuidadito señor presidente si usted queriendo poner en manos de empresas privadas lo único que nos queda que produce alrededor de 750 kilovatios que es muy o megavatios no sé ingeniero me corregirá oye piénselo bien señor presidente que cuando hablamos de alianza público-privada es que ellos van a tener como hemos tenido nosotros siempre como usted ha perdido en la capitalización porque el estado es el único socio que es socio en las pérdidas en la ganancia no recibe nada entonces eso hay que pensarlo bien señor presidente para no perder nosotros yo estoy por el contrario nosotros debemos buscar un proceso de volver a Seattle y de nacionalizar lo que hemos perdido para que sea el estado que administre y que ponga en manos eficientes porque esa misma mano privada nosotros hemos encontrado aquí unos gurús nosotros tenemos a uno un dueño de un partidito morenito que andaba por aquí hablando pluma de burro como se llama Morrison ahí se gana un millón de pesos al mes en una de las edes en Jode Este Jode Sur no recuerdo bien pues esos expertos usted los pone a trabajar para usted a manejar de manera eficiente la cosa del estado y nosotros podremos volver a tener producción de riqueza porque los empresarios solo buscan su beneficio y al estado que se lo lleve el diablo a ver si usted presidente puede rescatar y se da el lujo de decir que Luis Abinader ha sido el presidente que ha rescatado lo que otros habían perdido es mi humilde opinión entonces voy a dejarlo ahí porque quería tratar otro tema pero ese es un tema que va a ser de de su menor comprensión estoy exprimiendo el té de tan bueno que está muy bien bien Y ya está.